corta de López bueno, vamos a ver los goles mejor el gol de tiro libre de Cristiano Cristiano es el bombero del Madrid apaga los incendios pero es un juego de equipo, no es tenis y no puede estar haciendo todo él gran partido de Modric también poquito del Madrid ante un muy serio rival que se sintió despojado en el final y no lo digo solo por el penal sino por el agregado del tiempo que se había superado cuando el árbitro decidió patear el córner y del córner llegó una jugada donde tranquilamente pudieron haber cobrado falta en ataque y terminaron cobrando penal esta es la alegría de Guaquí empatando el partido una jugada muy rápida de un Madrid que pierde siempre la segunda jugada que se queda mirando y este era el momento exultante porque obviamente Elche había hecho mucho mérito para no ser vapuleado por el Madrid y el Madrid había hecho mucho mérito para quedar expuesto Cristiano Ronaldo, el penal fue tremendo si, penal de Sánchez ahora te digo los dos se giran vos fijate como se van tomando los dos mirá, mirá, mirá se toma los dos el árbitro puede cobrarla o a favor de Elche o a favor del Madrid y después llegó la jugada de la polémica y el penal de Cristiano mucho Cristiano para poco Madrid me quedo con esa frase y me despido entregando la aposta a Fútbol Total chau, gracias 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 gracias